Gracias, buenas noches. Nos encontramos en lo que es la altura del Boulevard del Norte frente a lo que es la intersección hacia el Boulevard Roberto Micheletti y Bahín, donde hay un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Tolomar y Uriás que se han venido a realizar un plantón aquí en Boulevard del Norte, esto pues siguiendo lo que en horas de la mañana pues ellos iniciaron que lo que eran movimientos esto en contra de la situación que estaba pasando en el país o mejor dicho lo que está aconteciendo, lo último que relaciona al presidente con esta situación que se maneja a niveles internacionales, es por eso pues los jóvenes de las diferentes universidades como la Autónoma y también la Pedagógica simultáneamente realizan movilizaciones en San Pedro, en la Ciudad de Alca y también en otros lugares del país. Vamos a presentarles rápidamente esto de lo que está pasando a esta hora de la tarde aquí en San Pedro Sula, donde los jóvenes estudiantes, así como lo hicieron en horas de la mañana, también lo realizan a estas horas de esta marcha totalmente pacífica, no hay llantas que están quemando, sin embargo hay tráfico vehicular, así que a las personas que vienen de sus vehículos, moverse por otros lugares o tirarse, como dicen popularmente en nuestro país, por otros lados, porque el tráfico está pesado a esta altura del Boulevard del Norte, aquí en San Pedro Sula. Tengo un apoyo en cámaras, que mi compañero Héctor Benjivar les informó Román Paz, Noticias.